La Alcaldía de Pasto y el Instituto Pasto Deporte hicieron entrega de la indumentaria deportiva y de presentación a los 12 adultos mayores que representarán a la capital nariñense en el encuentro departamental Nuevo Comienzo, otro motivo para vivir, que se llevará a cabo los días 9 y 10 de agosto en el municipio de Chachahui. Sí, el día de hoy, gracias al apoyo de las empresas del sector privado, la administración municipal, atendiendo las directrices de nuestro señor alcalde, el doctor Pedro Vicente Bando, entregamos una sudadera y una camiseta de presentación a la delegación del municipio de Pasto, que va a representarnos en la fase departamental del programa Nuevo Comienzo, que se va a realizar los días jueves y viernes en el municipio de Chachahui. Esperemos que los abuelitos y abuelitas de canto, baile, danza, dejen en alto las banderas de nuestro municipio de Pasto. Estas personas mayores que trabajan bajo la orientación del programa Pasto Deporte Mayor Activo, mostrarán todo su talento y habilidad en expresiones artísticas como el canto, la poesía, la danza, procesos artesanales, juegos tradicionales y el concurso del mejor juglar. Y gracias al apoyo de la administración municipal y el Instituto Pasaporte, encabezada del doctor Pedro Pablo, vamos a representar a nuestro municipio en la fase departamental, Nuevo Comienzo, Otro Motivo para Vivir, en las modalidades de danza, canto, poesía, juegos tradicionales y el juglar. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar la dinámica del evento? ¿Cuántos adultos mayores de Pasto van a asistir? La delegación de nuestro municipio está conformada por 12 personas mayores, mi persona como coordinador y un apoyo, quienes vamos a estar representando al municipio y vamos a acompañar en las diferentes modalidades que acabamos de mencionar, bajo la coordinación de esta fase de la Secretaría del Deporte, ya tenemos el itinerario listo. La coordinación del evento estará a cargo de la Secretaría de Recreación y Deporte de Nariño, quien asumirá el hospedaje y la alimentación de todas las delegaciones, mientras que el transporte terrestre de las y los abuelitos de Pasto lo pagará el ente deportivo local. Muchísimas gracias a Pasto Deportes, al señor alcalde, a los organizadores, al profesor Cristian, por esta oportunidad que nos dan a nosotros, ya que somos los adultos mayores, y tenemos muy poquitas oportunidades, y esta ha sido lo mejor que han hecho, me siento orgullosa, satisfecha, y vamos a tratar de representar en lo mejor que podamos. Yo voy a cantar y espero ganarme el premio, y también que valoren el esfuerzo que hacemos, porque a estos años ya es como difícil. De esta manera, el Instituto Pasto Deporte y el gobierno local siguen trabajando con el propósito de dignificar el proceso de envejecimiento y vejez, a partir de la recreación, y el rescate de saberes y tradiciones, propendiendo por un envejecimiento activo y saludable. Sí, yo los invito a todos los adultos mayores, de que esto es realidad, de que sí nos están apoyando, y gracias a la labor del doctor Pedro Pablo, estamos con la sudadera ya y nos vamos a participar. Pues espero traer un premio especial y ganarme, y me voy a viajar a Tumaco.